En la Federación Económica de Tucumán fue presentada la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares de la primera variedad de café desarrollada íntegramente en Tucumán. En el año 55-60, en la zona de Alto Verde, en el sur de Tucumán, hubo un ensayo profesionalmente hecho en el cual se obtuvo el resultado de la adaptación a la zona pedemontana de Tucumán y con bastante buen resultado. Debido a eso, comenzamos a hacer plantas y proveyendo a algunos agricultores de plantas de café. Después de la gran helada que hubo en este año, en 2024, que fue devastadora en muchos cultivos, al café no lo malogró para nada en el sotobosque. Las plantas están grandes, están floreciendo y ya están dando frutos. Si la variedad se llama Geisha, esta variedad, el nombre este, viene porque el café es originario de Etiopía. En el pedemonte tucumano, yo calculo que debe haber 8.000 hectáreas que tendrían la potencialidad de hacer el cultivo de café. Si nosotros producimos más de 4.000 hectáreas, Tucumán debería exportar a las provincias vecinas o a otras provincias el café tucumano.